Aquel que cruza el estero Sin más testigo que el cielo, anda que el cielo ponía y manea un novillo Hombre macho y parrandero, hay parrandero buen jinete y buen amigo Hombre de potro cerrero, potro cerrero maquiano de los caminos Primero entre los bocleros, todos le dan su cariño Es el propio llanero, propio llanero pariente de Florentino Es el propio llanero, propio llanero pariente de Florentino Hombre decente en los pueblos, hay en los pueblos cariñoso y bien cumplido Donde va deja un recuerdo, hay un recuerdo sin esperanza de olvido Hijo del inmenso llano, hermano de su agaisilla Hijo del inmenso llano, hermano de su agaisilla Delante de un toro bravo, ay toro bravo siempre se juega la vida Delante de un toro bravo, ay toro bravo siempre se juega la vida Así es el propio llanero, propio llanero y cuando tiene una pena La sabana es su consuelo, es su consuelo y adquirirle hasta que muera